...y salvó el Tucumán. El chancho viene para el Kabenagi, Salas está habilitado en la misma línea, salió justito, espera Kabenagi, se acomoda para el azul a colocar el segundo gol, golazo. ¡No! ¡No! Volvió una tarde, el Matador. Marcelo Salas, el estadio que grita chileno, chileno, gana River, estudiante, es 2 a 0, 31 del primer tiempo. ¿Cuánto hace que esperabas una tarde así, chileno? ¿Cuánto hace? La definición histórica, tradicional de Salas, casi como desentendiendo C, se acomoda. La duda que queda es si estaba habilitado o no, me da la sensación que estaba en la misma línea. Después Salas se perfila, levanta la cabeza y la pone con toda la capacidad del mundo, con toda la tranquilidad, esa marca genética que uno trae desde la cuna para ser un goleador de raza. El toque con cara interna del pie zurdo, allí va Salas, que primero levanta la cabeza. Se da cuenta que Kabenagi viene varios metros más atrás. Entonces, decide él, define él. Y la pone junto al palo, un golazo, nada puede hacer de Ocabo. El 2 a 0 en el primer tiempo. Levantó dos veces su mano derecha volviendo hacia la misma línea. Estoy contento, contento, salió todo bien. En este momento va todo bien y, bueno, esperemos que siga así, mira, toda esta gente acá. Cuando gritan tu nombre, la que te está yendo, ¿qué te produce esto? Salí, salí, siempre asistí un cariño y recíproco, y estoy contento de volver a todo eso. Definite como los dioses. ¿Eh? ¿Eh, Marcelo? Como se pudo.